El apoyo total de nuestra entidad a este tipo de manifestaciones. Hemos hecho una reunión hoy por la mañana en la sucursal y había compañeros que no estaban de acuerdo a que yo viniera aquí. Pero yo dije, qué caramba, si tenemos los mismos ideales. ¿Qué es lo que se hace? Soñamos las mismas cosas, estamos luchando por lo mismo. Entonces, yo creo que manifestando todo nuestro apoyo, estamos con vosotros, siempre estuvimos con los jóvenes. ¡Dime, no, no! ¡Euca, no sabéis que no eres! ¡El Mago! ¡Se me permite! Te lo voy a decir, tenemos una propuesta para este tipo, para estos momentos de lucha, de incertidumbre, tenemos un tipo de hipoteca... ¡Ahhh! ¡Buenas palmas! ¡Ahí está la hipoteca! ¡Buenas palmas! ¿Qué pasó, ese tío? Estaba montado, hombre. Estaba montado, joder. Sí. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Va a ver que viene un gol. ¡Muy bien!